El tiempo Se ha convertido en mi peor enemigo Porque Se está quitando las cosas de vida Ahí se lleva La rubra y el flor de mis años moridos Y en fin Se va llevando hasta mi propia vida Hay ya de mi coja ni bienes necesitas Yo no puedo verlo Jugar en el cajón La fe me juzgó mis padres queridos Yo no puedo verla La paleta en el cajón La gente fue los algunos amigos Cantaban conmigo Cuando era muchacho La gente fue los algunos amigos Cantaban conmigo Cuando era muchacho Que me juzgó mis padres queridos Me juzgó mis padres queridos Si no me juzgó mi coja ni bienes necesitas ¡Gracias! 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 Los hombres con el alfante sembrar la violencia soltida hasta que Dios infinita ternura y todas las intenciones de paz y tortura se entienden bajo las sombras de la indiferencia el perdiciano precioso intento cruzando las ventas que nos prometimos y son forzados con repudimiento la triste nostalgia de los tiemposidos y las promesas que no se han cumplido las cubren los vidos por culpa del tiempo y las promesas que no se han cumplido las cubren los vidos por culpa del tiempo por culpa del tiempo